Bienvenidos amigos de Zona de Gol, estamos en un encuentro más de La Infantil, categoría triple. La ceremonia de capitanes, donde están los frailes recibiendo a Cimarrones de Guerétaro. Se agrupa el regreso por parte de Cimarrones. Se agrupa la patada por parte de frailes de Tepeyac. El patador será el número 79, el encargado de dar inicio a este encuentro. ¿Quién para adentro marca el oficial? La patada del 79 es una patada corta. El bote no le favorece a los frailes, se la va a recuperar el equipo de Cimarrones, que trae una posición de campo en la yarda del 45. Primera oportunidad, serán 10 yardas por avanzar para Cimarrones. Foreback 11 en los controles, está ahí tiempo fuera por los frailes. Después del tiempo fuera, está lista la primera oportunidad, 10 por avanzar. Foreback en el rolado del lado derecho, busca receptor. El pase es completo, parece que va a tener un nuevo primero y 10 el equipo de Cimarrones. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, Foreback con el rolado por el lado izquierdo. Contra el pase es incompleto, busca va a su receptor número 4. Segunda oportunidad, mismas 10 yardas por avanzar. La yarda 44 del campo de los frailes. En el acarreo del número 3. Tercera oportunidad, serán 3 yardas por avanzar para los Cimarrones. Dobles receptores, correo del lado derecho, viene Foreback de nuevo con el rolado. Está solo el receptor 24, el pase es completo y se escapa hasta la zona de anotación. Estarán los primeros 6 puntos al marcador para los Cimarrones. Andará el intento de punto extra por parte de Cimarrones, pateador número 31. Siempre es bueno, la patada va a ser mala, así que el marcador quedará 6 a 0. Está listo el regreso por parte del equipo de Frailes. Fílder número 2 y número 13. Andará la patada por parte de Cimarrones. Se acaba el número 31. Problemas para el regreso del número 2. Buscará por el lado izquierdo y ya tiene un defensivo encima. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Vendrán los frailes desde su yarda 10. Fácil número 15, entrega con su corredor. Va a ser castigado por la defensiva. Parece que va a conseguir 1 o 2 de ganancia. Segunda oportunidad, serán 9 yardas por avanzar para el Tepeyac. Prueba en formación escopeta. Centro es bueno, entrega de nuevo. Perdón, hace la personal. Parece que va a conseguir otra yarda de ganancia. Será tercera oportunidad, serán 9 yardas por avanzar para el equipo de Frailes. Prueba 15, viene con la optativa con el número 13. Es una buena jugada, pero va a ser castigado. Está fombleando el corredor. Pero le están dando el máximo avance a los oficiales. Cuarta oportunidad, listo el fielder de los Cimarrones. Vendrá el equipo de Frailes a despejar. Cuarta y 6. Cuartador 79. La pasada es muy alta y corta. La está tomando el número 7, intentando sorprender con el regreso. Número 27 por parte de Frailes en el tacleo. Primera oportunidad, 10 por avanzar para Cimarrones. Colocados en la yarda 34 del Tepeyac. Sorprendiendo con un acarreo. Parece que se va a escapar el corredor hasta la zona de anotación. Serán 6 puntos más al marcador para Cimarrones. 12-0 se coloca el encuentro. Del intento de conversión por parte de Cimarrones. Rebacónce con la personal por el lado derecho. Buenos movimientos, se mete hasta la zona de anotación. Serán 2 puntos más al marcador que se coloca 14-0. Listo el regreso por parte de Frailes. Voy a preparar la pasada por parte de Cimarrones. Tiempo adentro, marcan los oficiales. Una pasada rasa, buenos botes. Problemas para el jugador de Frailes número 13. La bola va a entrar a zona de touchback. Vamos a ver qué dice el oficial. Parece que está marcando el touchdown. Vamos a ver qué indican. Fue touchdown en la jugada anterior. Vendrá el equipo de Cimarrones a jugar la conversión. El coreback viene al aire. Tiene un receptor solo, es el número 3. Se va a meter a la zona de anotación. Serán 2 puntos más al marcador. Corrijo en la jugada anterior fue la anotación. Ahora vendrá el intento de conversión. El marcador está colocado 20-0. Prueba acá al aire, número 11. Busca receptor. Suelta el pase, es completo. 2 puntos más. 22-0 se coloca el encuentro en este primer cuarto. El regreso de Kiko fue parte de Frailes. De nuevo la patada de los Cimarrones. Ahora sí, rompe ya el equipo de Cimarrones para prepararse con la patada. Número 31, el pateador. Una muy buena patada. El regreso será del número 13. Espera su regreso por el centro. Ya está siendo castigado por Cimarrones. Llegará hasta la yarda 30 aproximadamente. Primera oportunidad serán 10 yardas por avanzar para Frailes. Viene la personal del coreback. Va a ser castigado por toda la defensiva de Cimarrones. Inicia el segundo cuarto. El marcador está colocado 22-0 para Cimarrones. Tendrá segunda oportunidad. 9 por avanzar. El coreback 15 en los controles. Viene con la optativa del lado derecho. Tercera oportunidad. Serán 5 por avanzar. Pero va con la optativa. Buena decisión del coreback. Va a ser castigado el corredor número 13. Parece que van a perder unas 3 yardas con esa jugada. Cuarta oportunidad. Listo el fielder número 1. Vendrán los Frailes para despejar. Cuarta y 7 aproximadamente. Ahora sí es mejor. El bote favorece un poco al equipo de Frailes. Dejará a los Cimarrones en la yarda 38. La primera oportunidad serán 10 yardas por avanzar para Cimarrones. Ya cambiaron de coreback. Ahora es el número 2. Con la entrega para su corredor 26. Estaba tropezando. Llegó a la defensiva de los Frailes con el tableo. Segunda oportunidad. Serán 6 por avanzar. Viene la carrera del número 25. Hay un castigo en el terreno de juego. Parece que es el primero del encuentro. Será en contra de Cimarrones. Entra la segunda oportunidad. De nueva cuenta. Serán 16 yardas por avanzar para Cimarrones. Cambian del lado los Trips. Fumado el corredor 26. Coreback busca su receptor aislado. El pase a punto de ser interceptado por el número 15. Tercera oportunidad. Las mismas 16 por avanzar. Coreback llega para su corredor 26. Viene con una zona. Va a tener el primero y 10. El jugador de Cimarrones. Primera oportunidad. Serán 10 yardas por avanzar. Yarda 49 del Tepeyac. Coreback con la personal. Segunda oportunidad. Serán 4 yardas por avanzar para Cimarrones. El counter va a ser detenido por el jugador número 79. Parece que tiene en el primero y 10. Primera oportunidad. Serán 10 por avanzar. Coreback viene con el rolado del lado izquierdo. Tiene tiempo. No. Ya va a ser detenido por el equipo de Frailes. Segunda oportunidad. Serán 14 yardas por avanzar para Cimarrones. Coreback. De nuevo al aire. Pasa es una pantalla con el número 7. Tiene espacio. Se va a escapar hasta la zona de anotación. Y serán 6 puntos más al marcador para Cimarrones. 28 a 0 se coloca el encuentro. El intento de punto extra. Va a jugarse la conversión en el equipo de Cimarrones. Cae la presión. Va a ser detenido atrás. No va a haber más puntos en el marcador. Se quedará 28 a 0. Listo el regreso por parte del Tepeyac. Se prepara la patada de Cimarrones. Número 31. De nuevo con una buena patada. El regreso será del número 15. Primera oportunidad. 10 por avanzar. Viene Cimarrones con el play-action. Suelta el pase. Es completo con el número 27. Segunda oportunidad. Una yarda por avanzar. ¡De frente, pégale! El coreback con la optativa. Número 13. Aguanta los contactos. Va a llegar hasta la primera oportunidad. Se quedó a media yarda del primero y diez. Será tercera oportunidad. El coreback. Viene con la personal. Parece que otra vez no va a llegar el primero y diez. Cuarta oportunidad. Misma media yarda por avanzar. El coreback viene con la personal en número 15. Y ahora sí va a conseguir el primero y diez. Primera oportunidad. Serán diez por avanzar para el Tepeyac. Están en su yarda 44. Optativa del lado izquierdo. Número 13 con el acarreo. Va a tener cinco de ganancia el jugador de los tracks. En segunda oportunidad. Serán cinco por avanzar para el Tepeyac. Punto de que se acabe el reloj para la jugada. Va a ser detenido atrás del coreback por Cimarrones. Tercera oportunidad. Once por avanzar. Hay un castigo en el terreno de juego. Tercera oportunidad. Y con esa jugada finaliza el segundo cuarto. Así que nos vamos al descanso con el marcador 28-0 a favor de Cimarrones. Inicia la segunda mitad. El marcador está colocado 28-0 a favor de los Cimarrones. Vendrá la patada de Kikov. Número 31. En el regreso por parte del número 2. Está Cleo número 4 de los Cimarrones. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Lo que hay, Frailes. El coreback número 13 con la personal. Va a ser detenido por Cimarrones. Nada de ganancia para el equipo de Frailes. Segunda oportunidad. Serán once por avanzar. En la jugada anterior perdieron una yarda. El coreback viene al aire. Tiene receptor. Viene con la personal. Va a conseguir una 5 de ganancia. Tercera oportunidad. Son seis por avanzar. No, va a ser castigado el número 13 en ese acarreo por el lado izquierdo. Cuarta oportunidad. Situación de despeje. Número 79 será el encargado. Está un poco malo, pero la patada alcanza a ser buena. Alcanza a fildear el jugador de Cimarrones. Aunque hay un castigo en el terreno, vamos a ver qué dice el oficial. Cimarrones con primera oportunidad. Y es por avanzar. El coreback es el número 2. Tiene coreback 2. Está receptor. Está rolando del lado derecho. Dentar a la personal. En la segunda oportunidad, coreback está enrolado. Pase a punto de ser interceptado. Estaba siendo bloqueado ahí en la línea. Tercera oportunidad. Serán seis por avanzar. ¡Echala defensa! ¡Rápido defensa! Viene la entrega al jugador en movimiento por el lado derecho. Parece que estará cerca del primero y diez. Es cuarta oportunidad. Serán dos por avanzar. Acaba en la situación de despeje. Falta un jugador. Cinco segundos en el reloj. El centro es bajo. Viene la patada, es bloqueada. Ya recuperada por el equipo de los trailers. ¡Bien, trailers! Primera oportunidad. Serán diez yardas por avanzar. Coreback. Viene con el engaño. Busca la personal. Va a ser detenido atrás. Va a perder dos yardas con esa jugada. Quizá tres. Segunda oportunidad. Trece yardas por avanzar. ¡Bien, bloqueen, bloqueen! Suelta el pase. Va a ser incompleto. A punto de ser interceptado por el nueve. Tercera oportunidad. Big más trece por avanzar. ¡Bien, bloqueen! ¡Bien, bloqueen! Lo que en la personal del número trece. Ya apareció la defensiva de Timarrones. Una yarda de ganancia con esa jugada. Cuarta oportunidad. Situación de despeje para Frailes. Doce por avanzar. ¡Bien, bloqueen! ¡Ve por la bola! ¡Ve por la bola! ¡Ve la patada! ¡Ve la patada! No va a haber regreso por el equipo de Timarrones. Esto es un tiempo fuera por los Trailes. Viene la primera oportunidad. 10 por avanzar para los Timarrones. Cureback número dos. Jugada gratis. Viene el pase con el número cuatro. Es una pantalla. Busca por el lado contrario. Parece que va a conseguir unas siete yardas con esa jugada. El offside fue declinado por parte de Timarrones. Tendrán segunda y tres. Llegan para el corredor número tres. ¡Bégale! ¡Bégale! ¡A la bola! ¡Bégale! 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 Buenos movimientos. Va a tener una nueva primera oportunidad del equipo visitante. Cuarto, cuarto aquí en el campo de Colts en Aragón. Donde los Trailes son locales. Vendrá primera oportunidad. 10 por avanzar para Timarrones. El marcador está colocado 28-0. Optativa por el lado derecho. Número tres el corredor. Se va a escapar y parece que nadie lo va a alcanzar hasta la zona de anotación. Así que serán seis puntos el marcador en este cuarto cuarto. La diferencia se incrementa a 34-0 a favor de Timarrones. El intento de conversión. El pase es completo, pero... No. Al parecer se lo dieron incompleto los oficiales. Así que el marcador se quedará a 34-0. Este regreso por parte de Frailes. Se prepara la patada por parte de Timarrones. Ahora sí, tiempo adentro. Marcan los oficiales. Timarrones colocándose para la patada de kick-off. Número 31 le he encargado de reanudar el encuentro. El regreso por parte del Tepeyac. El regreso es del número 13. Busca por el centro. Vierte los bloqueos y ya alcanza ya el equipo de Timarrones a detenerlo. Esta es la primera oportunidad. Serán 10 por avanzar por el Tepeyac. Número 15 en los controles. Viene con la personal. Falla el defensivo. Fuerte el contacto. Parece que se va a levantar sin problemas el jugador de Frailes. Segunda oportunidad. Serán 6 yardas por avanzar para Frailes. Cureback 13. Viene con la personal por el lado derecho. Ya aparece rápido la defensiva y lo van a detener. Tercera oportunidad. Serán 5 por avanzar. De nuevo Cureback número 13 en los controles. Hay bola y es recuperada por Timarrones. Primera oportunidad para el equipo de Timarrones. El pase es incompleto. Aunque hay castigos en el terreno de juego. Castigaron al equipo de Timarrones con sustitución ilegal. Así que la jugada anterior no valió. Es primera oportunidad. 15 por avanzar. Cureback 11. De nuevo en los controles. Suelta el pase. Es completo con el 1. Sigue moviendo las piernas. Parece que tendrá una ganancia de 6. Segunda oportunidad. Serán 9 por avanzar. Número 11. Suelta el pase es incompleto. Buscaban la pantalla con el número 41. Tercera oportunidad para Timarrones. Mismas 9 por avanzar. El movimiento está el número 1. La entrega es para él. Parece que tendrá otra ganancia de 5 yardas. Cuarta oportunidad. Serán 6 por avanzar. Serán 6 por avanzar. El centro es bueno. La patada es el número 7. Para intentar encajonar. Dar a la zona de touchback. Así que vendrán los frailes a su yarda 25. Tercera oportunidad 10 por avanzar para el número 1. Tercera oportunidad 10 por avanzar para frailes. La entrega con su corredor número 13 que encuentra espacio cerca de otro primero y 10. Tercera oportunidad 10 por avanzar. Se ha movido un jugador de los frailes. No marcaron el castigo. Viene la carrera del número 13. Segunda oportunidad. Serán 9 yardas por avanzar para el Tepeyac. Se viene con la personal. Baja rápido el defensivo. 22 en el tecleo. Tercera oportunidad. Mismas 9 por avanzar. ¡Vamos! Le va a que entregan al número 13 que impacta contra su propio liniero que lo echaron para atrás. Después de la desafortunada lesión del número 14 viene cuarta oportunidad. no es mejor avanzar a despejar el número 79 el bote favorece al equipo de frailes vendrá la primera oportunidad en la jugada del despeje estamos dentro de los dos minutos o un minuto dependiendo de la regla de la liga vendrá la primera oportunidad y es por avanzar prueba 11 suelta el pase para el número 4 es el pase en la pantalla el número 4 se va a escapar hasta la zona de anotación y parece que esta será la última jugada del encuentro el número 4 se mete a la zona de anotación son 6 puntos más el marcador incrementan la ventaja 40-0 el marcador en esta categoría triple así que amigos finaliza el encuentro aquí en el campo de Colts donde los frailes son locales se lleva la victoria la visita cimarrones de Querétaro marcador 40-0 en esta categoría triple de la infantil de Onefa les recuerdo amigos que esto es una producción de zona de gol yo soy Luis Cotarello que tengan un excelente fin de semana chau creo que esto es unaorganizar